asignadas a los estudiantes de educación media y estoy aprobando un punto de cuenta para 80 mil becas renovadas y su nueva asignación y para la asignación de 90 mil nuevas becas en los próximos 15 días para los estudiantes de educación media en todo el país además además que se proceda inmediatamente a la asignación de 30 mil becas para los preparadores y preparadoras estudiantiles eso es como resultado bueno de todo el trabajo que ustedes han hecho en el congreso en el proceso de elección yo quiero felicitar a la junta directiva fundadora tienen que irse a las universidades ahora un consejo vayan con el mismo espíritu de la febem a democratizar las organizaciones estudiantiles de las universidades del país a fortalecerlas desde la base y a lograr lo que ya ustedes vivieron en educación media que en la educación universitaria y en las universidades exista una poderosa federación profundamente democrática con un liderazgo enraizado en cada aula en cada carrera en cada universidad en cada facultad en cada escuela si se puede si se puede se ha dado un paso tremendo mañana tengo una reunión de trabajo mañana es el día sábado 21 es el día de la juventud universitaria del estudiante universitario y tengo una reunión de trabajo con la nueva federación de estudiantes de educación universitaria del país que ha nacido al calor de las luchas felicito a Erimar Erimar hay que ver cuando yo escuché a Erimar hace un año ¿te acuerdas? era buena estaba un poquito nerviosa pero en un año Erimar es la ciudad la ciudad es la ciudad es la ciudad